Si no te le pide aquí tengo encima De los que no me quieren de arriba Los que me negaron nunca se olvidan De aquellos que me apoyaron por cierto muchos de estiman Un día son tus amigos y otro enemigo Me utilizan como cualquier otro abrigo Solo me hablan como ocupo en un paro Y ahí estoy yo como siempre ayudando echando la mano Me defino como peor no importante Entre familia y al sacado de antes Los errores me han marcado después olvidar De carácter se me notan las cosas no se me olvidan Se nota la energía que traigo encima De los que no me quieren de arriba Los que me negaron nunca se olvidan Se despide aquel chavalo Mucha suerte se me cuidan